Hola, yo soy Leonardo Ponce, Leo Choeck en Instagram, tengo 16 años y soy de Monterrey, México. Yo las conocí en... era un domingo, mis papás habían ido a un evento de motos en una agencia de la India en 2015, donde tengo la pulsera, y esa mañana nos estaban platicando que hubo una banda de tres niñas muy chiquitas, casi igual que nosotros en esa época, y que estaban tocando covers de Monche de Mayo, Monterzano o así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces ya investigué y encontré la banda, se llama The Warning, entonces vi algunos videos, me gustaron, y pues me suscribí, y le di like a la página. De ahí las empecé a seguir un poco. Pero hasta el año siguiente, hasta el 2016, vi que iban a sacar un álbum, vi que iban a empezar grabaciones y así, entonces... pues me interesó más, vi también vi que tenían el EP, el Escape The Mind, y lo empecé a escuchar. El primer concierto en el que las vi fue en el 2018, el primer concierto del año, en el Dakota. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ahí les… Yo les di unas pulseras, que me parece que les gustaron mucho. Y unos conciertos después, en el GR categn� Master... Ahí como que me... reconocieron, por así decirlo. Vieron, se acuerdan que yo les di las pulseras, las saludaron, y así… Y también en el primer aniversario de Dakota, ahí también platicé con ellas, me lo paso muy bien, son muy amables, muy amigables. ¿Por qué soy fan? Simplemente la música de ellas me atrapó desde un principio, las escuché, me encantó. Todas y cada una de las canciones de los dos álbumes, tres contando el EP y el single de Narcissista, me gustaron mucho todas, casi no hay día que no las escuchen. Y de mi colección de Merck, tengo el 21st, el Queen of the Mordercine, tres playeras, tengo esta gorra firmada. Tenía otra, la en negra con el rayo AK3, pero me la robaron, tristemente. Tengo también algunos boletos y bolseras de conciertos. Algunos cuantos, no son muchos comparados con algunos otros fans, pero es lo que se tiene y es lo que he disfrutado hasta ahora y seguiré disfrutando. Pues si las chicas llegan a ver esto, soy un gran fan de ustedes, espero que sigan así siempre, les deseo mucho éxito, you have been warned.